El Polideportivo Sur de Envigado está siendo renovado. Ya fue inaugurada la segunda etapa de este proyecto, en la cual se entregó a la comunidad y a los deportistas un nuevo espacio para la práctica de street workout, juegos infantiles y el urbanismo que rodea esta intervención. Este espacio se convierte en un sitio de entrenamiento para street workout, es decir, barras, que los jóvenes muchas veces no tenían donde hacerlo. Una barrita deteriorada en una esquina, alejada de toda inversión desde lo público, de todo cuidado desde el Estado. Y hoy lo que quisimos fue cambiar eso y decirle a los jóvenes, los deportes alternativos, aquellos que no son los tradicionales como el fútbol, el básquet, el voleibol, tienen ya un referente para Antioquia y para el Colombia. Y esto no solamente del escenario, sino la posibilidad que van a tener todos los jóvenes, todos los atletas de poder crecer, de mejorar y llegar a pensar que ese puede ser su proyecto de vida, llegar a dedicarse 100% al deporte. Esta segunda etapa tuvo una inversión de 1.200 millones de pesos y comprendió la intervención de 3.350 metros cuadrados que ahora se suman para la práctica deportiva y la recreación de los habitantes de Envigado. Juntos sumamos por Envigado.